Música Somos el grupo de investigación Green Garden versión 3 del grado 5º de la institución educativa La Paz e Ingrigado. Nos une el cuidado para el medio ambiente y la sostenibilidad alimentaria. Pero ante todo a investigar sobre siembra y tratamiento de suelo con radiación solar para el cultivo de hortalizas en nuestra huerta. Este año nos ha traído nuevos retos que nos ha permitido evolucionar nuestro proyecto. Gracias al IOT, es decir, el Internet de las Cosas, hemos creado La Huerta 4.0. La Huerta 4.0 surge de la necesidad de encontrar cómo continuar investigando desde nuestras casas la huerta escolar durante el confinamiento de este año 2020. Antes de la pandemia veníamos investigando cómo inciden las características físico-químicas y microbiológicas del suelo en el crecimiento de la lechuga crespa. Por esta situación debimos replantear nuestra pregunta de investigación así. ¿Cómo inciden las condiciones climatológicas y físico-químicas del suelo para el cultivo de la lechuga crespa? Asimismo, nos trazamos como objetivo general determinar estas condiciones, instalando sensores en la huerta que se conectan al Internet, para así seguir observando el cultivo de la lechuga crespa desde la distancia. Esta investigación se enmarca en un enfoque mixto, el cual nos permite la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, que nos arroja el sistema IOT. Este sistema consiste en la implementación de una serie de sensores que recolectan datos asociados a las condiciones del suelo y del clima de la huerta, como son la humedad del aire, la temperatura del aire, la temperatura del plástico de solarización, la humedad de la Tierra y el nivel de luz solar que impacta en la huerta. Posteriormente, esta información es publicada en una página web que podemos observar desde cualquier lugar del mundo. Además, jugamos a ser científicos de datos de la NASA, donde imaginamos que la huerta escolar se encuentra en otro planeta y debemos estudiar y cuidar desde la distancia. De esta manera, creamos distintos roles de científicos de datos como son el analista de datos, el artista de datos y el periodista de datos. Es importante reconocer que este sistema IOT ha sido asesorado por la empresa de ingeniería Colombia Eléctrica. La huerta 4.0 utiliza diferentes sensores que nos muestran las condiciones edapoclimáticas de la huerta para poder tomar decisiones que nos ayuden a que el cultivo de la lechuga crezca sanamente. Pero, ¿qué condiciones necesita la lechuga? La temperatura óptima debe estar entre los 14 y 30 grados centígrados y la humedad relativa del aire ideal debe estar entre el 60 y el 80%. La técnica de solarización consiste en captar la radiación solar con un plástico para que este haga una conducción de calor a 15 centímetros de profundidad del suelo para eliminar algunos nematodos dañinos para el cultivo de lechuga. El plástico debe obtener una temperatura que ronde entre los 30 y 60 grados centígrados. Los suelos de pH óptimo para el cultivo de lechuga deben estar entre 6,7 y 7,4. Con experimentos realizados en el laboratorio, los resultados arrojaron valores entre 6,5 y 7,0. Gracias al sistema IOT, podemos corroborar que las condiciones de temperatura y humedad del aire en nuestro municipio de Envigado, así como la temperatura que alcanza el plástico de solarización y el pH del suelo cumplen con los requisitos para el buen crecimiento de la lechuga crespa en la huerta escolar. El Grupo de Investigación Green Garden ha tenido logros importantes con el proyecto de la huerta 4.0 porque permitió innovar utilizando tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, como el Internet de las Cosas, para seguir indagando con la huerta desde la distancia. Con nuestro proyecto estamos aportando a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, como son la educación de calidad y el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, con la construcción de huertas en casa, incentivando así el conocimiento y la sensibilidad ambiental. El sistema IOT ha permitido que el Grupo de Investigación monitoree en tiempo real las condiciones edafoclimáticas de la huerta escolar y se pueda avanzar con la investigación en tiempos de aislamiento. ¡Gracias!